Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, creo que estáis un poco extrañados por las pintas que llevo, ya veis que llevo un bikini porque vengo de tomar el sol, tengo el pelo sin peinar, la cara sin maquillar, con todos los granos ahí en pleno esplendor, y bueno, el motivo es porque voy a hacer un reto, como veis aquí abajo en el título, que os voy a leer cómo es el Me Set Up Makeup Challenge, creo que se dice algo así, bueno, no lo tengo mucha idea y yo a las pronunciaciones ya sabréis quién hay, y bueno, es un reto en el que hay que tener dos boles, cada bol tiene unos papelitos y vamos sacando papelitos, en un bol están partes del rostro y en otro bol tendré el maquillaje, puedo sacar, yo que sé, un pinta labios y que me salga aplicármelo como máscara de pestañas, bueno, eso es lo que me toque, tengo que rezar para que no me toque algo decente, y nada, yo fui nominada más o menos por estrella, por estrella la del canal de Porcelain Makeup, que os lo dejaré aquí en pantalla, ahí abajo en comentario, aquí abajo en la cajita de información, y nada, ella no me nominó en principio, pero yo le dejé un comentario preguntándole que si le importaba que yo le copiara el reto y me dijo que me nominaba por preguntárselo, así que nada, que estoy nominada, y nada, creo que vamos a empezar con el reto, rezar por mí, a ver si no me toca algo desastroso, porque esto puede ser, vamos, apoteósico, y nada, que os apetece ver este reto tan peculiar, queda el saludo. Y bueno, empezamos, a ver, voy a sacar un papelito, este, ahí lo veis, iluminador, pues a ver dónde tengo que echar el iluminador, aquí, la siena, la nariz, bajo el labio, barbilla, bueno, no está mal, se supone que es donde tendría que ir el contorno, no está mal, bueno, voy a aplicarme un iluminador de Slick, y nada, vamos a echarlo donde puse, se supone que tengo que echarlo donde va el contorno, pues no, nada, vamos a contornearnos con iluminador así muy bien, no sé si se podrá apreciar mucho, pero bueno, vamos por aquí, vamos a contornarnos la nariz, no sé si vosotros lo estáis yendo, luego ya, si eso os haré un zoom o lo que sea, pero vamos, tengo la nariz ahora como una bombilla, también vi a otra chica que se tuvo que maquillar todo el rostro con iluminador, eso sí que fue, vamos, la propia mujer parecía una bombillina, no sé, yo la verdad que no me pareció mucho, este iluminador es muy útil, claro, es lo único que tengo, es uno de Slick y es lo único que tengo, así que, para contornear, bueno, dentro de lo demás no fue tan malo, listo, siguiente papel, ahí lo tenéis, base, y yo me da, a ver que me sale de base, ahí lo tenéis, base en los labios, ole, bueno, base en los labios, voy a utilizar esta de Mercadona, que, bueno, me he cogido una boletina, porque si no, me voy a aplicar con un pincelito, qué guarrada, ay Dios mío, qué asco, bueno, esto es un labial nude, como veis, qué asco, qué asco, qué asco, así, muy difuminado, para que se funda con nuestro rostro, muy mona, así casi lo borrolle, y si lo difuminamos un poco ya, ideal de la muerte, monísima, siguiente, bueno, esto ya va cogiendo chicha, siguiente, esto, corrector, se me han caído los papeles, a ver, pestañas, tómate, castaña, pues había seleccionado este de Fit Me, y como he hecho, bueno, porque tiene un poco de aplicador, madre mía, ideal, oye, me está borrando todo, solo me falta echarme aquí, ¡Dios mío! Estoy tremenda, eso vamos, es la... madre mía, creo que me habéis odiado todos cuando os nomine, vais a dejar de hablarme, ya tengo previsto, aquí voy a nominar además, un poco para los de abajo, así, si, ya soy blanca, ya de por sí, vamos, esto, bueno, 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 estoy alucinando, siguiente, si, hecho ya hago para las cejas, ya no tengo ningún producto, bueno, siguiente, colorete, a ver que me toca echar de colorete, ¡oh! ¡ay, por favor! ¿Cómo se me está gastando para los ojos? Colorete, ¡oh! De colorete, madre mía, el colorete lo tengo que echar en las cejas, ¡ole! Bueno, seleccioné este de Kiko, el 104, vamos a pintar nuestras cejas, estupendo, magnífico, tengo un look borrado, con cejas rosas, ¿sabéis de quién me parezco ahora mismo? A los juegos del hambre, no sé si visteis esa película, ¡ay, Dios! ¡ay, que van todos así pintarrajeados súper extraños! Pues como yo, vamos, look estupendo y maravilloso, cejas bien marcadas, bien coloreadas, esto es, buenísimo, oye, buenísima, hombre, no me digáis, solo me falta la peluca, yo soy como lo de los juegos del hambre, idéntica, siguiente, papel, madre mía, el contorno, a ver dónde vamos a echar el bronceador, aquí, en los párpados, bueno, oye, una sombra marrón, no pasa nada, mira, esto ya me va gustando más, cogí estos de Elizabeth Arden, bueno, esto es un, sí, bronceador en tono medio, bueno, da igual, vamos a aplicarnos una sombrita, esto ya me va gustando más, sí, sí, vamos a broncear nuestros ojos, para que coja un poco de chicha y de color, ahí, 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 mirad qué bonitos, así, así, hacia arriba un poco, marcando la cuenca, madre, madre mía, pues mucho me estoy temiendo, que todavía me queda el lateral por ahí, y me está dando un miedo que me muero, buenísimo, look primavera-verano, ahí, ahí lo tenéis, siguiente, el rímel, ¿dónde lo he hecho? ahí, ay, madre mía, el rímel en el rostro, madre mía, bueno, seleccioné este de Essence, que esperemos que no sea muy fijo, porque me va a dar algo, madre, 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 bueno, esparciré lo, vamos, que se quedó fijo, socorro, tengo que acabar este reto rápido, porque si no, no voy a poder quitar esto de aquí, en la vida, pero que esto, ¿qué es? ay, Dios mío, bueno, soy carbonera, ahora trabajo a la mina, soy minero, soy minero, soy minero, soy minero, soy minero, no me ha salido la canción, como veréis, no me ha salido la canción, bueno, creo que como base, no la puedo extender más, porque se me está quedando fija, tengo que acabar esto, pero ya, siguiente papel, ¿qué pone? pinta labios, arco de cupida, sobre pómulos, igual su nariz, el pintar labios, como iluminador, toma ya, bueno, seleccioné este de flormar, no sé ni qué número es, pero es que me está dando un yuyu, dejarme esto puesto por la cara, a ver, vamos a iluminar, como los, como los indios, arco de cupida, vamos a difuminar aquí el iluminador, difuminamos el iluminador, soy como un indio, ideal de la muerte, y bueno, ah no, me falta un poco la barbillita, es verdad, hay que iluminar un poco aquí la barbilla, buenísima, siguiente papel, eyeliner, en imperfecciones y ojeras, ole, bueno, ya no se van a ver, pobre eyeliner, bueno, ahí, queréis tapar el ojero negra, toma el ojero negra, a mis granos, bueno, mis granos ya desaparecieron, así que nada, lo dejaremos así, vamos a difuminar un poco el eyeliner, no, el, ay socorro, no se difumina, creo que me está quedando fijo, seguimos, seguimos, siguiente, sombra de ojos, en, rayos superiores, o sea, que me tengo que delinear el ojo, con la sombra, ole, maría pili, bueno, pues seleccioné, esta de clarín, es una morada, que no sé cómo voy a delinearme el ojo, con esta sombra, y no se va a ver, con rabillo, chun, 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 siguiente, un alineado gordo, de esos pinups, monísima, y por último, último copel, lápiz de cejas, como veis, el último de este bol, y cogemos el último de este bol, en las mejillas, en lápiz de cejas, bueno, el destino quiso, que mi look fuera de minera, porque vamos, donde pongo yo son las mejillas de colorete, el marrón, el calico del negro, venga, ahí hay un poco de marrón, 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 así, y las mazanitas, bueno, las que me estáis viendo, este vídeo, creo que ahora mismo, estoy rezando, porque no os nomine, pero lo siento, voy a nominar, al vitamica, bueno, si todo, todos los cambios, los voy a dejar aquí abajo, porque no me voy a acordar de todos, y también voy a nominar, a las chicas del grupo de whatsapp, de youtube, que son, Vero Bloss, Miriam, Agra Makeup, Eva, todas, a todas, os voy a poner aquí abajo todas, porque somos muchas, y tengo miedo soltarme alguna, así que, os doy por nominar a todas las que veáis el vídeo, así que, os voy a dejar este vídeo, en el grupo, para que no os olvidéis, así que nada, si os ha gustado mi look, de primavera, verano, pero lo que más me gusta son los labios, oye, un look new, barato, locos, con la base de maquillaje, esas cejas psicodélicas, estos, iluminados así, de indio, monísima, así que, nada, si os ha gustado este vídeo, y no os he nominado, podéis hacerlo igual, os es por nominaos, me comentáis, que lo hacéis, ya se ha hecho yo un vistacito, y nada, que, nos vemos en el próximo vídeo, chao, y, chau, 15 guys, chau, 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 ¡Gracias!